¡Hola, Jack! He cambiado de opinión. Dijeron que estaría... ...dame tu mano. Ahora cierra los ojos. Hazlo. Acércate. Sujétate a la brandilla. Mantén los ojos cerrados. No los abro. Ahora súbete a la brandilla. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. Confías en mí. Confía en ti. Eso es. Abre los ojos. Estoy volando. ¡Jack! Ven, Josephine. Asciende conmigo. Vuela, vuela. Alto, muy alto. Vuelo de apuntado. Tú en eres. Vuelo de apuntado. Vuelo de apuntado. Vuelo de apuntado. Gracias por ver el video.